Se afirmó que la famosa pareja Demet Özdemir y Oğuzhan Köz, que dejaron su huella en el mundo de las revistas con su amor, se separaron. Özdemir respondió al reclamo de separación a la velocidad del jet. La afirmación de que Demet Özdemir y Oğuzhan Köz, que han estado enamorados durante un tiempo, se separaron, cayó como una bomba en la agenda. Cuando la separación de Demet Özdemir y Oğuzhan Köz se convirtió en una de las conversaciones en las redes sociales, la bella actriz respondió de inmediato. Özdemir, a la noticia de la separación, no sabemos sobre esto, pero, terminó con sus palabras. Demet Özdemir sacudió las redes sociales con sus poses escotadas. Demet Özdemir, que está enamorada de Oğuzhan Köz, recibió la máxima puntuación de sus fans con sus últimas publicaciones. Demet Özdemir, quien marcó este año con su amor por la actriz y cantante Oğuzhan Köz, se arremangó para su trabajo después de unas largas vacaciones. Demet Özdemir, quien ha estado trabajando duro para el rodaje de una nueva película, fue muy comentada con la pose del espejo que compartió con la nota Actuemos como si no tuviera mañana. Nuevos marcos vinieron de Demet Özdemir, quien deslumbra con su belleza. Se agradeció a Demet Özdemir, quien atrajo la atención de las redes sociales con sus poses escotadas. Se descubrió que el vestido de 1.500 euros de Demet Özdemir estaba gastado. La ropa cara de Demet Özdemir, que tiene una feliz relación con Oğuzhan Köz, vuelve a estar en la agenda. El vestido de 1.500 euros de Demet Özdemir se convirtió en la agenda de las redes sociales. Demet Özdemir, que se ha hecho un nombre con sus publicaciones en las redes sociales y su actuación, a menudo está en la agenda con los precios de su ropa. Aunque se habla de que las cosas que usa y comparte son para publicidad y que no paga por estos artículos, se habla desde hace días que Özdemir hace todo lo que hace. Finalmente, Özdemir pasó a primer plano con su vestido amarillo. ¿Qué llevan los fenómenos? Cuenta compartió el precio del vestido de Özdemir. Con una sandalia de 300 euros debajo de un vestido de 4.500 euros, Özdemir se obligó a hablar con su estilo. Si bien la mayoría de sus seguidores consideraron desvencijado el costoso atuendo de Özdemir, también se descubrió que el precio del vestido era exagerado. Los usuarios comentaron sobre el vestido de Özdemir, que desastre, puedes comprar 10 hermosos vestidos por este precio. Adiós.